Bienvenidos a Remedios en Español, hoy les traemos una poderosa infusión para tratar diversas condiciones, ya que estas plantas tienen bastantes propiedades y beneficios, la valeriana y la manzanilla. Quédate en el video y aprende más de ello. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dándole al botón rojo, haciendo clic en la campanita, y así te llegarán las notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Antes de continuar, deja en los comentarios un saludo y de qué país nos estás viendo. Tanto la valeriana como la manzanilla están llenas de vitaminas y minerales. Ambas plantas tienen propiedades para disminuir el estrés y la ansiedad, sin importar su índole, ya que según los estudios, sus efectos atacan tanto el cerebro como directamente a los músculos y el cuerpo, especialmente su efecto sedante, ayudando incluso a conciliar mejor el sueño, para cuando deseamos descansar adecuadamente. Y no solo ayudará a calmar tu sistema nervioso, sino también el digestivo, combatiendo dolores psicólicos o hasta diarrea, incluso si son dolores concernientes al periodo femenino. De paso, esta infusión ayuda a mejorar tu digestión, permitiendo que tu organismo absorba de mejor manera los nutrientes de los alimentos, y gracias a la combinación de sus propiedades, mejora tu sistema inmunitario, reduciendo las infecciones del tracto digestivo y mejorando el estado de tu flora intestinal, mejorando como tal tu sistema inmunitario, previniendo enfermedades infecciosas y combatiendo inflamaciones. Por otro lado, también te ayudará en el tratamiento de tu diabetes, o incluso prevenirlas si no la padeces. Combate el insomnio, reduce convulsiones o temblores leves y hasta el síndrome de fatiga, alivia tus dolores musculares y articulares, dolores de cabeza y hasta combate alteraciones hepáticas. Puedes notar los grandes beneficios que puede aportarte esta combinación, tratando condiciones comunes que sufrimos a diario y son bastantes molestas. Para su preparación solo necesitas 1 o 2 cucharadas de manzanilla, unas cuantas ramas de valeriana y 2 vasos de agua, si deseas algún endulzante de tu gusto. Las cantidades pueden variar, nosotros utilizaremos pequeñas porciones solo para mostrar el proceso. Simplemente pondremos el agua a hervir y al llegar a su punto, agregamos las plantas para dejarles hervir por unos 6 minutos. ¡Gracias! 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 Pasado este tiempo, apagamos y tapamos para dejarle concentrarse durante 14 minutos aproximadamente. Luego colamos la infusión y servimos para consumir. Preferiblemente puedes consumir esta infusión una hora antes de dormir o en las tardes acompañando tus meriendas. Si llegaste hasta aquí, déjame un emoji de un gatito en los comentarios y así sabré que viste todos los beneficios. Recuerda dar me gusta en el video, compartirlo con todos y comentar cualquier inquietud. Esto nos ayuda a seguir creciendo y te agradeceremos que nos ayudes en cada video. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y el grupo de WhatsApp. Los enlaces están debajo en la descripción del video. Y si no, pregunta por ellos en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!